Muy importante nuestra alimentación y muy importante lo que sale. En esta ocasión, se ve que no hago esto muy seguido, en esta ocasión vamos a hablar de excremento, así que no le cambies, no te vayas, porque desde el zoológico hoy va a estar muy, pero muy oloroso. Pues todos sabemos que siempre, siempre, siempre debemos de alimentarnos perfectamente, ¿verdad? Y entonces aquí en el zoológico Guadalajara te hemos llevado desde el zoológico a que veas cómo preparan los alimentos y a veces estamos y se los ofrecemos a los animales. Y en esta ocasión, todo esto, vean ese pollito que en la tarde se van a comer, se va a convertir en que se convierte todo el alimento cuando ya no es alimento. Bienvenidos a este programa. Yo me voy a poner mi mano, mi guante, porque este programa no es para cualquiera. Y estamos con Benjamín. Benjamín, espérate Benjamín, luego la agresión. ¿Cómo estás Benjamín? Muy bien, gracias. Benjamín es uno de los encargados del área de felinos y estamos viendo aquí que me va a dar un regalo. ¿Para qué me pongo los guantes? Porque la verdad Benjamín está acostumbrado a agarrarlo así, yo la verdad no. Porque Benjamín me tiene este regalito. Así es. El día de hoy vamos a hablar de que lo que entra, pues algún momento tiene que salir y en el zoológico Guadalajara, aunque ustedes no lo crean, esto es preciado. No es la que cubre boca. Cuéntanos de cómo es el excremento del... ¿Hacen tan poquito o recogiste muy poquito? No, recogí poquito. No más. Ay, Dios mío. Gracias a mi cámara, este, Joshua Camarena, que me sugirió este programa, o como lo recuerdo ahorita, aunque nos vino. Cuéntame, ¿qué es esto? ¿Esta es la que recogiste hoy en la mañana? Sí. ¿Es el más grande o...? Sí, sí, es la cantidad más grande, es excremento de león y, por supuesto, es una cantidad grande. Aquí, pues, recogimos nada más poquito para... Para el programa, no más. Para la bolsa. Mira, camarito, dije... Y este, aquí ustedes pueden ver, si estoy temblando, ¿eh? Y no es de frío. Bueno, bueno, uno de los excrementos más olorosos que hay en el zoológico, seguro, es el de los leones. ¿Cuántos animales tienes aquí? Aquí tenemos ocho. ¡Ocho! Ocho pasteles diarios. Tenemos, este, seis amarillos y la pareja de leones blancos. Aquí, porque están nosotros blancos allá en Safari. Son hijos de esta pareja. Así que, Benja, pues, trabajo feo, pero necesario. Sí, sí, tiene que ser. Es una de las medidas que se utilizan en el zoológico y vamos a ver otras, vamos a ver otras para que vean. Esto es aquí, en el área de felinos, ahora vamos a ver más. Gracias, Benjamín. Eso te lo dejo a ti. Sí. Acá le estaba preguntando a esta muchacha o muchacho, ya no me acuerdo, le estaba preguntando que si no había ido a hacer sus necesidades y me dijo que sí, que por allá. Entonces, voy a caminar. Si oyen un ruido así, es que está la Jenny trabajando, porque hoy está, es un día cerrado aquí en el zoológico. Pero ven cámara. Y ahora, ya encontré unas que quería encontrar desde hace rato, que esta es caquita de pájaro. Y yo creo que este pájaro, miren, sigan la huella. Tic, 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 tic Este está medio fresquito, no, ya está, ya está medio, medio pasadón, pero por acá ya acabo de encontrar que ya, que ya lo va a pasar, cuidado con el jefe, no lo voy a pisar, mi productor estuvo a punto de pisar mi hallazgo. Aquí está, miren, esta es la popó de una tortuga, y vemos, la voy a, sí será popó, voy a hacer algo, no se me vayan a asustar, ¡ay sí era popó! ¡Oh! Pero vean cómo está llena de hojitas, como que se comen las hojitas que caen del suelo, también, aparte de su comida, y aquí aparecen, eso es lo padre de la popó, que podemos darnos cuenta, que se comieron. Ahí está, miren, ahí está una hojita, ya se las limpié, y estas de ser de lo que se comen en el albergue, porque reciben su alimento allá donde están, venga, para que vean que sí reciben su alimento. Acá está su alimento, acá está su alimento, mi productor se cae, acá está su alimento, y acá hay otra, miren, ven cámara, pero me está un palito, mis utensilios de investigación. Vamos a ver qué tiene esta, vamos a esculcarle, y esta tiene más fibrita, miren, ven, aquí más cerquita sí se aprecia el olor, y sí, tiene muchas hojitas. A ver, a lo mejor estoy pensando, que pueda ser de la comida, esto es toda una investigación, miren, tiene nopal, nopal, espinaca, cilantro, a lo mejor esos son también residuos que encontramos en este excremento. Pues vamos a seguir, ya que estamos en esto, vamos a seguir con otro animal de este soro. ¡Suscríbete al canal! Pues de aquí, mi querido Soto está haciendo maldades conmigo, y me está dando el buque del día de hoy. Que estas nada más, déjenme, híjole, me voy a tener que poner otro guante porque me da bastante, aunque esté en bolsa, ¿verdad Luis Soto? Sí. Está en bolsa, pero uno como, no, no, eres malo, eres malo. Miren, aquí estoy con Luis Soto, y estas nos trajo un regalito del día de hoy, que es... Estas son de los Siamanx. De los Siamanx. Que ya conocen bien. Sí, que son los que cantan. Son de hoy. Son de hoy. Son de hoy. Son de hoy. Yo quiero que vean... Esta está muy bonita. Esta está... Miren, yo les voy a decir, cuando mi hija era pequeña, y que hacía este tipo de cosas, yo decía, es que hizo una popó muy bonita. Muy bonita. Y nadie me creía cuando yo decía que era una popó, pero si hay popó bonita. Sí, claro, no, bueno, y cuando tienes problemas con animales que hacen horrible, y de repente se avientan, o ves una de estas, pues, das brincos de alegría de ver. ¿Cuál es el peor olor que has tenido ahí en todo lo que son primates? ¿Gorilas? Pues no, pues todos, son igual, todos son iguales. Es una bendición los primates, porque no comen carne. Exacto. Ven un día cuando sean felinos, cuando sean anívoros. Ya, ya, ya. Ahí sí. Sí, yo aguanto. Ya olimos la de felinos. No, estos son vegetarianos. Sí. Y es así como lo máximo del planeta. No, no, sí. Salvo que estén enfermos. Miren la carita. Es que miren la carita. Aves y primates, no, sí que me llenen el laboratorio. Pero cuando empezamos con carne. Todos. Todos. ¿Eh? Para que sigamos comiendo carne. Exacto. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir investigando. Le dejamos aquí sus copros. Y vamos a seguir investigando. ¿Tengo tu peli? Sí, no, es que está. Sí. La verdad es que tengo desarrollado el olfato. Gracias. Iba a ser así, pero mejor no. No, mejor no. Gracias, Luis Otto. Gracias, Coco. Adiós. Seguimos desde el zoológico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué olor tan más increíble! Pásale cámara. Ahí tenemos un problema en lo que cambia la cámara. Esto, todo esto que huele delicioso, que es alfalfa, Rogelio. Avena. Avena se va a convertir en lo que vamos a ver ahorita en la carretilla. Ya conocemos la dieta de las elefantas. Aquí está la dieta de las elefantas. Me río un poco porque por ahí oí que alguien se tropezó. Guayabitas hoy. Espinacas, nopales. Este es su concentrado de el basuri, ¿verdad, Rogelio? Sí, es un alimento especial para elefantes y riños. La gente que le dé alergia a este olor, pues que se salga. Miren, ahí está. Que también huele bien rico. Ay, huele como algo cítrico. Huele muy rico. No, no, no. El olor de ahorita. Qué cosa tan más maravillosa. Huele delicioso. No me podría quedar aquí, pero no. Estamos hablando. Ya hablamos de la comida en alguna ocasión. ¿Todo esto? Cámara. Es esto. Procesado. ¿Cuántas de estas carretillas levantas al día, Rogelio? Una seis, seis, siete. Aproximado. Bastante. Con fuerza. No, a ver, espérate. Sí, sí puedo. Déjame. Ay. No, no puedo. Siento las penitas. Así va. Una intento más y ya. A ver. No juegues. No, no, no puedo. ¿Cuánto pesará esto? A ver, cárgala. Esos son hombres. Y aquí vemos. Depende de lo que quieras echarle, cincuenta, cien kilos. Oye, entonces siete, siete carretillas de cesta. Aproximado. Siete carretillas. Pero ese no huele tan mal, Rogelio. Tú has estado en leones, ¿no? Sí. También estuviste un tiempo en leones y no es como el olor de esto. El rino es más concentrado todavía que aquí. Más fuerte el olor. Sí. Pero comen diferente. Miren, vamos a ver. Miren. Ahí está toda la avena. Acuérdense que toman los nutrientes y dejan esto que ya no necesitan. Y así, ya sé. Aquí es donde todo el mundo me está. No, bueno. Digo, no huele delicioso, pero tampoco huele asqueroso. Con esta imagen tan hermosa, nosotros cambiamos los rumbos. Y en nuestro recorrido fecal no podía faltar el herpetario. Acuérdense que esta área no entra cualquiera. Solo nos deja, nos da autorización David Espinoza y obviamente que Ricardo Dávalos, este biólogo que nos acompaña siempre, pues está al tanto de nosotros. Porque todos estos serpientes venenosas, todo lo que tiene rojito es serpiente venenosas. Pero no venimos a ver las serpientes, mi querido Ricardo. Por eso nos pusimos un guante que me quede un poco chico, apretadito, se me quede el guante. Pero ahora vamos al trabajo sucio. Vamos al trabajo sucio. ¿Esto de qué es? Este es de una cascabel. Incluso aquí está un colmillo. Sí, ya lo vi. Ahí les va, ¿eh? A ver si lo puedes agarrar con el guante. Es que dejan ponerme otro guante. Gracias. Es un colmillo de una serpiente de cascabel. Sale junto con las excretas. Estos colmillos los están mudando constantemente. ¿Dónde está el colmillito? Al momento de que comen, muerden a la presa, se queda clavado en el ratón, en la presa. Y se lo come. Pasa por el tracto digestivo y algunas veces excreta. No siempre son excretados. Aquí voy a guardar porque me lo quiero llevar. Muy bien. Ahí ya pensé al biólogo. Y luego acá podemos ver otras cosas, ¿verdad, biólogo? Sí, vemos esta parte blanca. Esto tiene pelos. Lo que más aparece son pelos. Los ácidos gástricos de los reptiles en general son muy fuertes. Pueden destruir cuernos, huesos, pero el cabello, los pelos, que están compuestos de queratina, muchas veces llegan a salir. Eso sí lo observamos. En el caso de las plumas, cuando comen algún ave, podemos ver lo que es el cañón de la pluma, lo que es el eje de la pluma. Pero en este caso, todo eso son pelos de ratón. Otro colmillo. ¿Y lo que me decías, perdón, de blanco? Sí, esta parte blanca de aquí, que es muy sólida. Ay, es sólida, pero... Ah, sí, que los... Sí. Perdón por el guante, oiga, pero mira, es como una tiza. ¿Ya vieron? No le abres a las puertas. Míralo. Ay, biólogo. No me de esos sustos. ¿Qué le abrió? Ah, una boa. Es una boa. Ah, es una boa. Ah, es una boa. Aquí está una madrane. Es como un gis. Es completamente sólida, es porosa. Es la orina. Es orina. Es orina. La orina en los reptiles es algo pastosa. Llevan muy poca agua. Evolutivamente, para que los seres vivos pudieran invadir el medio terrestre, tuvieron que realizar algunas modificaciones. Salir de un ambiente completamente lleno de agua a un ambiente en donde estaban privados de ella, donde se pierde fácilmente el agua. Entonces, ellos hicieron algunas modificaciones. Se realizaron algunas adaptaciones fisiológicas y morfológicas. Además, los riñones, en el caso de los reptiles, están un poquito modificados. Hay una parte que se conoce como asas de Henley. Dentro del riñón, todas esas partecitas que hay en el riñón, esas asas de Henley, que también nosotros las tenemos, nuestros riñones son muy parecidos, pero esas asas están muy crecidas y ahí absorben toda el agua de la sangre. O sea, no desperdician nada de agua. O sea, se toman todita el agua y sale nada más. Exactamente. Por eso es que es eso. ¿El ácido o qué será eso? Qué bueno que me preguntas eso. Es diferente la orina de los reptiles a la de los mamíferos. Nosotros orinamos urea. Los reptiles orinan ácido úrico. Todos tenemos animales sanos hasta ahorita y nosotros seguimos porque todavía tenemos mucho que revisar hoy. maté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Lo bueno es que todavía no me sucio. Cuéntame, cuéntame. Bueno, principalmente el excremento de tiburones, como en todos los peces, está conformado de, igual que todos los animales, de amoníaco o desechos nitrogenados. Entonces, lo que hacen estos animales, ellos no pueden hacer un excremento firme o sólido. Claro, pues no, viven en el agua. Ni tampoco pueden orinar. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque están en un medio en el cual, o cuando es un estanque salado o un lugar salado, pues tiende a ser más fuerte la salinidad que tiene en el exterior que en el interior del cuerpo. Entonces, para ellos sería un choque osmótico o un choque tremendo a la hora de desechar. Entonces, lo que hacen los peces, como, tanto peces como algunos peces cartilaginosos. Como el caso de los tiburones. Como los tiburones, que es desechar algunos, cumple, o algunos desechos, los desechan por medio de las branquias. Y otros, si los desechan ya. Así, pero de esta manera. De esta manera. Nada más checa esta hermosa montaña, que está compuesta nada más de todos los residuos que se reciben en el zoológico Guadalajara diariamente. De los animales, de las plantas, de todos los residuos que se juntan día con día. Hacen esta hermosa montaña que después se va a cernir y se va a preparar para que ya quede la composta que se regará por los jardines y servirá de abono para todas las plantas que aquí nacen en el zoológico Guadalajara. Dos o tres remolques de estos salen a la semana del área de elefantas. Gracias, como pueden ver, aquí está lo que acaba de arrojar Rogelio. No. Y espero, bueno, no Rogelio, ya me está diciendo no, yo no lo arrojé. Y espero que este programa por lo menos, ya sé que estuvo asqueroso y que van a decir que qué, 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 pero realmente nos dimos cuenta lo importante que es una buena alimentación porque da como resultados un buen, este, descargue. O unas buenas heces o excremento o caca o como aquí ya decía. Yo te espero la próxima semana desde el zoológico. Recuerda que puedes escribirnos a nuestra página de Facebook, subir tus fotos, decirnos qué programa, qué animales te gustaría que sacáramos. Por ahí nos dijeron que león blanco, que medusas, ya lo estamos trabajando todo eso para que muy pronto lo puedas ver aquí a través de Canal 44. Y le mandamos saludos, antes de irme, quiero mandarle saludos a toda la gente que nos escribe en Facebook y a mis amigos de Cámara Rodante, que también son muy buenos ciclistas y animaleros. Y también doy gracias a mi equipo, a mi staff, a mis hombres, que son nada más y nada menos que mi productor, Juan Carlos Reyes. A David Aldaz en la asistencia de producción, a mi cámara tan linda y querido que me da mucho gusto que venga, que es Héctor Martínez. Anita Ortega, que nos ayuda con la edición y con que este programa quede precioso. Y a todos mis compañeros del Zoológico Guadalajara, que están siempre ayudándonos para que este programa se haga con mucho cariño y llegue hasta tus ojitos ahí en tu casa. Saludamos también a la gente que nos ve a través de Canal 44, Canal 44.1 y el 31.2, nuestra señal internacional. Te espero la próxima semana desde el Zoológico. ¡Gracias!